Enseguida le damos paso a Osvaldo Gugli, el mino abogado argentino de arbitraje internacional, para hablar precisamente sobre la consulta popular y referéndum 2024 del presidente Daniel Novoa, en el que se incluye una pregunta relacionada con precisamente el arbitraje internacional con la que se busca reformar el artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador. Osvaldo, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Osvaldo, para empezar esta entrevista queremos saber, sobre todo a la ciudadanía, para que lo comprenda de mucha mejor manera. ¿Qué es el arbitraje internacional planteado en esta próxima consulta popular? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar implica la firma de tratados internacionales que detraen la jurisdicción local. Es decir, en lugar de dirimirse una controversia en los tribunales locales, se dirime ante un tribunal supranacional, no sería necesariamente internacional, sino supranacional, administrado por diferentes centros, como puede ser el CIADI, por ejemplo, o la Corte de Permanente de Arbitraje de la Haya. En definitiva, lo que significa es que una controversia en la que está involucrado un inversor extranjero en alguna empresa ubicada en Ecuador, esa controversia, en lugar de ser dirimida en un tribunal local, es dirimida en este tipo de tribunales supranacionales. Bien, vamos a revisar qué dice la pregunta de, sobre todo menciona que está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, tal como lo menciona nuestro invitado Osvaldo Gugli Elmino. Pero ahora, Osvaldo, con ello entonces el Estado y también personas naturales o jurídicas, privadas, podrán determinar a qué órgano van a acudir si operan por un árbitro único o un tribunal, e incluso cuáles van a ser las reglas del procedimiento, es decir, como el derecho aplicable, el idioma, el lugar en el que se celebrará el arbitraje. No todos están de acuerdo con esta pregunta como un sí en la consulta popular. ¿Por qué sucede esto, Osvaldo? Bueno, en primer lugar, yo soy argentino, de manera que no voy a votar el referéndum, pero no le encuentro al propósito de la reforma de la Constitución, no le encuentro el sentido, básicamente. Porque si lo que se persigue es contar con las supuestas bondades del arbitraje, economía, celeridad, etc., eso puede lograrse, por ejemplo, aforando un contrato con un inversor extranjero ante un tribunal, un tribunal que se define en el propio contrato, pero que va a girar dentro del derecho local. Esto tiene su importancia porque, en primer lugar, se tiene, se cuenta con las bondades que supuestamente ofrece el arbitraje internacional, pero dentro de Ecuador, y además provee la siguiente cuestión, que es, en caso en que se quiera plantear la nulidad del laudo que emita ese tribunal, bueno, esa nulidad va a ser tratada por la justicia local. Pero si lo que se persigue, de nuevo, es tener las bondades del sistema arbitral, de nuevo, economía, celeridad, etc., bueno, eso puede lograrse perfectamente aforando cada contrato ante un tribunal que se designe en ese mismo contrato. Y, y visto, no hay que, ¿por qué reformar la Constitución para eso? Ahora, eh... Es decir, ¿qué sentido tiene hacerlo internacional? No, no lo comprendo, porque el arbitraje lo van a tener lo mismo. Entiendo, entiendo, Osvaldo. Ahora, la Constitución de Montecristi, aprobada por allá en el año 2008, cerró las puertas, según varios especialistas, a los inversionistas, y generó que nuestro país no pudiera recibir cuantiosos recursos. La minería, el petróleo, el sector energético, podrían, pues, recibir importantes aportes en el corto plazo, según mencionan también en el debate nacional, de acuerdo a esta pregunta de la consulta popular, Osvaldo. Incluso señalan que aprobar el arbitraje internacional abrirá las puertas a inversionistas que ven oportunidades en Ecuador. Y ante ello está esa disyuntiva en la ciudadanía, ¿no? Si es que realmente va a abrir las puertas a inversionistas o no tiene ningún sentido. Bien, lo que yo voy a decir va en contra de mis intereses personales, porque yo vivo de los arbitrajes internacionales de inversión, ¿sí? Mi estudio se dedica exclusivamente a defender estados en arbitrajes de inversión. De manera que lo que voy a decir va en contra de mis propios intereses. Quiero aclarar eso. En segundo lugar, ese postulado de la atracción de las inversiones a partir de la firma de tratados internacionales de protección a las inversiones está aprobada, es probadamente falso. Es probadamente falso. Los inversores, digamos, si hicieron varios estudios, por ejemplo, en un momento determinado Brasil, que no había ratificado ningún tratado, era el país que más inversiones extranjeras directas recibía. comparado con los demás países de la región que habían firmado a 90, en el caso de Argentina. Así que el dato, esa pretensión, no se compadece con los datos duros de la historia y de la realidad. Ahora, se precisa que a diferencia de otras reformas constitucionales en juego para este 21 de abril, Osvaldo, que tendrían un efecto, sabemos, en el mediano y largo plazo, este tendría un efecto que no es inmediato, pero que se podría quizás ver en el corto plazo. ¿Es así o realmente esto también llevaría mucho tiempo para que se pueda aplicar? No, digamos, no me parece que eso sea lo importante. Sea inmediato o sea inmediato, o sea dentro de mucho tiempo, no es lo... No piensen en eso a la hora de responder esta pregunta. Lo importante es qué se decide, qué se está haciendo y qué sentido tiene hacerlo. Y yo creo que, de acuerdo al artículo 422 de la Constitución, no tiene ningún sentido reformarlo, porque lo que pretende aparentemente quienes quieren reformarlo, lo van a tener lo mismo, aforando el contrato ante un tribunal arbitral, en el propio contrato, con las normas incluso, con las normas que se decidan en el propio aforo del contrato. No veo el sentido de internacionalizar el arbitraje, puesto que las mismas bondades del arbitraje las van a tener del modo que yo les digo. Por eso no entiendo qué sentido tendría... No hay una ventaja para el inversor, no hay una ventaja, creo yo, en la mera internacionalización del fenómeno. Bueno, la ventaja del inversor está puesta... Mire, vamos a aclarar una cosa. Lo que llamamos la seguridad jurídica no es solamente una cuestión de normas, leyes, abogados, jueces. Se involucran muchos otros valores y conceptos. Por ejemplo, la seguridad energética. ¿De qué le serviría a un inversor tener las mejores leyes, los mejores jueces, todo lo mejor si no se le provee con certeza la energía que necesita para operar su negocio? Por ejemplo, la estabilidad política. Yo recuerdo el caso de Argentina, o sea, por el 2000, que tenía más riesgo país que Colombia. En el momento en que Colombia tenía el 40% de su territorio bajo el control de las FARC. Colombia, con el 40% del territorio bajo el control de las FARC, tenía menos riesgo país que Argentina. ¿Eso por qué era? Bueno, porque Argentina estaba en una situación política muy débil, lábil, no se sabía qué iba a pasar, etcétera, etcétera. En cambio, las petroleras podían pactar con las FARC. Por supuesto, de hecho, no vamos a propiciar que esto ocurra, ni vamos a decir que esto está bien ni nada. Pero de hecho, ¿por qué? Bueno, porque ese ejército, en ese caso guerrillero, tenía 50.000 soldados con armas que podían garantizar la seguridad de las torres de petróleo de quien fuere, porque de hecho lo podía hacer. Así que, paradójicamente, en ese momento, en ese momento Colombia tenía más seguridad jurídica que Argentina. Ahora, Osvaldo... El poder es un hecho, no es una idea. Osvaldo, estamos diciendo... El poder es un hecho, no una idea. Estamos diciendo entonces que Ecuador, el pueblo ecuatoriano, se estaría enfrentando a la defensa de su soberanía frente a este arbitraje internacional, en esta consulta popular que lo plantea así, y también sabiendo que se va a celebrar este referéndum, ¿no?, sobre la protección de los inversionistas, inversiones extranjeras, etcétera, en particular en sectores y actividades que son altamente responsables, según se menciona también, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la contaminación, y que requieren ser regulados gradualmente. ¿Es así entonces, Osvaldo? La soberanía, los estados suelen cederla parcialmente por conveniencia, pero en este caso yo no veo cuál es la conveniencia en cederla. Les voy a contar un ejemplo en el que sí veo la conveniencia de cederla. Les repito, en esta pregunta hay aparentemente la idea de una cesión de soberanía sin sentido a la vista, por lo que dije antes. Ahora, puede haber un supuesto en el que el propio Estado ceda soberanía, ceda jurisdicción, de eso estamos hablando, por conveniencia. Por ejemplo, la colocación de deuda extranjera, el endeudamiento externo. Parece natural pensar que usted no le va a colocar bonos soberanos ecuatorianos, digamos, a un alemán, con jueces locales de Ecuador. Entonces, ahí el Estado puede decir, bueno, me conviene, yo necesito el dinero, necesito colocar deuda. O sea, me conviene entonces concederle al inversor, al que me compra los bonos, el alemán, que en caso de una controversia, la cuestión se dirima ante la justicia alemana. Entonces, ahí usted está cediendo jurisdicción, pero por una conveniencia que usted calculó. Yo necesito el dinero. Entonces, para garantizarme que un inversor alemán, o italiano, o lo que fuera, compre mis bonos, debo ponerlo a él en la posición más cómoda posible. ¿Cómo sería eso? Bueno, diciéndole, mire, si tenemos un problema, lo va a dividir su justicia, la justicia alemana. Yo ahí le veo el sentido a la sesión de jurisdicción y, por ende, de soberanía. Pero en este caso, no. Bien. Queda claro, entonces, Osvaldo. Muchas gracias por la entrevista. De la invitación a una próxima ocasión. Esta semana, y sobre todo este domingo 21 de abril, los ecuatorianos tienen un deber cívico con el país en esta consulta popular y referéndum 2024. Muchas gracias. Imagino que si la gente piensa como yo pienso, la reforma no va a prosperar. Pero bueno, vamos a ver. Gracias a ustedes. Osvaldo Guglielmino, quien fue juez de Argentina durante 13 años y uno de los administrativistas más reputados de Latinoamérica.